Hoy es un día de estreno y Toño nos presenta a sus nuevos fichajes. Aquí tenemos unos fichajes nuevos. Estas llevan pocos días en la explotación. Estas las hemos comprado vía Aragón y vienen de Alerre, de un ganadero de ahí. Y como veis, son rasas pero finas, finas. Estas incorporadas nos hacen mejorar bastante la raja. Y nosotros siempre compramos los machos, cada año 4 o 5 machos para que no sea siempre la misma sangre. Y pues en alguna ocasión voy comprando alguna cordera también. Y este año al final me salió de coger estas y hemos cogido estas, 50. Más 90 o por ahí que hemos dejado nuestras, pues ya 140. Todavía no es las que deberíamos dejar para mantener el rebaño, que tendríamos que dejar por lo menos 180. Y las hembras, a ver, lo normal o lo habitual es dejarlas todas de casa. Pero a mí de vez en cuando me gusta comprar algo de fuera y más de rebaños de estos que son, que la verdad que son muy majas, muy finas estas, estas corderas. Aquí tenemos una nuestra. Que, bueno, estas nos han venido todas con la cola larga, que ya no las vamos a poder escodar hasta el otoño, porque ahora si las escodáramos, pues la mosca, la moscada, pues eso, se cagaría ahí mal. Y lo que sí que les han puesto son los crotales y el bolo, el chip. Eso lo llevan ya. La nuestra es esa, que está pintada de negro y que está escodada. Que esa la dejemos aquí porque fue unos días al monte y no estaba muy bien, o sea, estaba mala. Y la dejemos aquí y ahora ya se ha puesto bien. ¿Las has elegido tú? No, 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 me las han elegido. Yo no voy. Tienes la opción de ir a verlas cuando las seleccionan, pero esto como lo hacen los veterinarios y eso ya lo... Es muy caro comprar un rebaño de corderas. Pues vale un poco más, digamos, ahora el cordero ya está caro, ¿no? Pues si un cordero ahora vale, vamos a decir, 115 euros, pues estas a lo mejor te cobran 10 euros más, 125. El ganado, como lo encerramos aquí por la noche, que están cerca de ellas, pues cada tarde echaré unas cuantas allá, siempre por la tarde, porque así se adapta en toda la noche a estar con el rebaño y al día siguiente normalmente ya tiran detrás de ellas. Normalmente, ¿eh? Que también les gusta de quedarse. Y así lo iremos haciendo y echarlas ya todas. Si el verano es bueno, que hay comida en el monte y las calores no son... Vamos, como soltamos pronto, pues aunque calor tampoco es problema. Entonces las mantendremos en el rebaño. Si vemos que sufren un poquito, las dejaremos en casa y les daremos de comer. Pero hay que procurar eso, que pasen bien el verano, porque a final de otoño habrá que intentar que se cubran. Ya cuando tengan nueve meses, ocho o nueve meses, hay que intentar, si ellas están bien, que se cubran. Así que parar con un poco más de un año sería lo perfecto. Pues ya habéis visto, 50 animalitos más para el rebaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!